Vamos a ver el problema número 4, rájala 151. Es una vila hiperestática, cuyo grado y determinación es igual a 1, como ya sabemos. 15 toneladas y 20 toneladas. Vamos a aplicar el principio de superposición y lo vamos a hacer trabajar como dos vingas. La primera sometida a las cargas. Y la segunda sometida a la componente de reacción de la vertical en B. Principio de superposición de cargas. Principio de superposición de cargas. La suma de los dos efectos viene a ser el equivalente del trabajo total. Ahora voy a hacer mi diagramación. Calculo mis reacciones. Efectúo el cálculo de reacciones. Y voy a obtener para la primera vila reacciones en los apoyos de 17,5 y momentos de 35 y 52,5. En el otro caso, 0,5 3 verticales en B, ¿no? Pues bien. Transforma la viga conjugada. Para la viga conjugada, el apoyo simple sigue siendo simple. Apoyo interior rótula. Apoyo interior rótula. Apoyo simple. Sometida a las cargas sobre la rigidez EI. 3 verticales en B sobre la rigidez EI. Y en el otro caso, 35 sobre la rigidez EI. 52,5 sobre la rigidez EI. Y calculamos en la parte media. En la parte media, vamos a tener el valor de 45 sobre la rigidez EI. Luego calculamos sus reacciones. A, B y C. Sumatoria de momentos en A A de la viga conjugada. Y lo que voy a obtener es la vertical en C de la viga conjugada. Esta vertical en C de la viga conjugada es 215,83 menos 9 vertical en B sobre EI y va hacia abajo. Ahí está. 215,83 menos 9 vertical en B sobre EI. Luego, sumatoria de fuerzas en el eje vertical de la viga conjugada. Al efectuar, vamos a tener 204,17 menos 9 vertical en B sobre EI también hacia abajo. 204,17 menos 9 vertical en B sobre EI. Ahora, la deflexión en B es igual al momento en B porque me hace falta determinar la vertical en B y eso es 0. cojo solamente el tramo a B nada más de la izquierda hacia el punto B porque yo quiero el momento en B el momento en B lo puedo tener desde acá hasta acá o de acá hacia acá ¿no? eso va a ser mi momento en B que tendríamos menos 204,17 menos 9 vertical en B sobre EI por la distancia 6 primer triángulo un medio de la base que es 2 por la altura que es 35 sobre EI por la distancia un tercio de 2 más 3 metros 4 metros luego estoy haciéndolo de esta manera primera figura ahora segunda figura todo este bloque sería más 35 sobre EI por la distancia 4 por la distancia 2 luego más el triángulo que me queda que sería de 10 sobre EI ¿por qué 10? porque la diferencia de 45 menos 35 significa este triángulo de acá por la distancia 4 por un tercio de 4 ya y menos un medio de la base que es 6 por la altura 3 verticales de B sobre EI el área por la distancia un tercio de 6 todo es 0 de acá obtengo el valor de la vertical de B la vertical de B que se va a obtener es 20,97 de la vertical de B 20,97 de esta manera yo ya puedo diagramar entonces mi viga final carga de 20 toneladas 15 2 metros 4 metros 3 metros 3 metros 3 metros la reacción en B yo lo conozco 20,97 puedo calcular la vertical en A lógico sumatorio de movimientos en C calculo la vertical en A iguales 7,015 puedo calcular la vertical en C sumatorio de fuerzas verticales también salen 7,015 efectuando el diagrama de cortante voy a tener 7 baja 15 7,015 15 menos 7,7 9,85 luego subo este 20 12 12 9,85 diarama de cortante en toneladas y el diagrama de momento vamos a tener 7 por 2 14 punto 0,3 se va hasta 17,91 regresa hasta 21 0,45 14 14 viene a ser 7,015 por 2 luego para este barrio positivo le resto 7,85 por 4 sale 17 le sumo 12,85 por 3 le sale 21,045 y le resto 7,015 por 3 0 signo negativo positivo positivo y ahí concluí ya este problema 2 2 2 2